amigas amigos como están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy vamos a reaccionar esto que lleva como título chile el país que desafió la naturaleza de su geografía antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy ya nos suscribimos también le dimos pulgar arriba todos nos en la caja de comentarios dejamos el link de el vídeo original para que se den una vuelta vamos a empezar la reacción porque demás dura 24 minutos vamos a reaccionar obviamente vamos a tratar de ser las pausas las menos pausas que se puedan no queremos alargar tanto el vídeo vamos a comenzar vamos a empezar chile el país que desafió a la naturaleza de su geografía los espectaculares paisajes naturales convierten a chile en uno de los países más biodiversos del mundo este país marcado por la cordillera de los andes es uno de los más activos sísmicamente en el planeta la historia de chile y sus terremotos ha sido trágica ciudades puertas a mí me mandado el otro día me mandaron una fotografía no sé si estaba me la mandó sebastián saludos a sebastián este en uno de los edificios y se veía tan impactante la la cordillera dos campos agrícolas enteros han sido arrasados por sismos y tsunamis estos eventos han causado pérdidas humanas económicas y también de su patrimonio histórico en chile se ha registrado el mayor sismo documentado en la historia y de hecho su geografía ha cambiado por movimientos telúricos como los terremotos han marcado a la sociedad chilena porque ocurren estos sismos en su territorio estas preguntas y más sobre el país del sur serán respondidas en este vídeo antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones la república de chile se encuentra en el sur de américa su territorio se extiende por 756 mil 102 kilómetros cuadrados del continente con 6 mil 435 kilómetros de línea de costa su estructura territorial es bastante reconocible pues es un país muy largo y muy estrecho y de 4 mil 270 kilómetros entre su frontera con perú al norte y el parque nacional cabo de hornos al sur del país en la antártica chilena su latitud es de 445 kilómetros en su punto más ancho y apenas 90 kilómetros en su punto más estrecho en el sur chile tiene 19 millones de habitantes su capital y ciudad más poblada es santiago de chile donde viven más de 6.2 millones de personas junto con uruguay argentina chile forma parte del cono sur la región más austral del continente americano que tiene forma de península chile limita al norte con perú al noreste con bolivia al este con argentina al oeste con el océano pacífico y al sur con el paso de drake el mar que separa sudamérica de la antártida el territorio chileno tiene un área continental una parte insular y otra zona en la antártida la región continental es la mayoría del territorio nacional comprende desde la cordillera de los andes hasta el litoral con el océano pacífico la parte insular está integrada por más de 6.000 islas y archipiélagos de origen volcánico esto incluye islas en américa y oceanía en este continente destaca la famosa isla de pascua conocida por sus monumentales estatuas de piedra talladas por los antiguos rapanui en el siglo 9 y que se ubica más de 3.759 kilómetros al oeste de santiago finalmente la zona de la antártida de chile abarca un millón 250 mil 257 kilómetros cuadrados teóricamente la antártida no es jurisdicción oficial de nadie sin embargo siete países reclaman soberanía de distintas partes del continente chile argentina reino unido noruega australia francia y nueva zelanda pero el tratado antártico de 1959 del cual chile es firmante se establece que la antártida sólo se podrá usar para fines pacíficos o científicos por lo que su exploración con propósitos militares o para pruebas nucleares está prohibida por cuestiones climáticas orográficas culturales económicas y biológicas chile se puede subdividir en muchas regiones para los intereses de este vídeo hablaremos de dos subdivisiones de carácter geográfico del lado oeste del país se encuentra su principal símbolo natural la cordillera de los andes la cordillera continental más larga del planeta incluye montañas volcanes lagos bosques y se parecía que está flotando completamente glaciares y se extiende por ocho mil quinientos kilómetros recorre siete países de sudamérica de norte a sur estos son venezuela colombia ecuador perú bolivia chile y argentina la cordillera de los andes es una frontera natural de chile con argentina y bolivia en este conjunto de montañas está el punto más alto de chile elevado ojos del salado que tiene una altitud de 6 mil 891 metros sobre el nivel del mar es el volcán más alto de la tierra en la región central del territorio chileno se encuentra la depresión intermedia una región compuesta de llanuras valles y desiertos planqueada por dos sistemas montañosos la mencionada cordillera de los andes y la cordillera de la costa el punto más alto de la cordillera de la costa es el cerro vicuña maquena que tiene 3 mil 114 metros o es que bueno ya lo hemos comentado varias veces y parecemos de otro planeta pero pues ese tipo de cosas por lo que uno ve por lo que uno ha visto en por el nivel del mar en la cordillera de la costa se ubican algunos de los observatorios espaciales más importantes del mundo pues cuenta con un promedio de 350 noches despejadas al año aunque también es cordillera esta tiene menor altura que la de los andes chile también tiene las planicies litorales áreas ubicadas entre el mar y el inicio de la cordillera de la costa al norte de chile las planicies costeras son interrumpidas por enormes acantilados pero en la región central las planicies son más extensas donde se han si te sientas ahí te pones a reflexionar a meditar a observar tranqui tiras de panza ahí estás a gusto tiras de panza te olvides de todo ciudades costeras como las populares viña del mar o valparaíso en las escuelas también se enseña que chile se divide en cinco regiones naturales al norte grande el norte chico la zona central la zona sur y la zona austral en líneas generales podemos decir que el norte chileno es una región desértica allí se encuentra el desierto de atacama que se extiende por 105 mil kilómetros cuadrados este desierto es rico en recursos minerales como cobre hierro oro plata boro litio nitrato de sodio y sales de potasio también se considera el lugar con mayor radiación solar del planeta y por eso está en camino de convertirse en la mayor planta termosolar de américa latina en la región en el centro de chile el clima es similar al mediterráneo con valles fértiles ideales para la producción agrícola de cereales y granos como trigo maíz arroz también frutas como manzana peras duraznos y sobre todo uvas chile es un importante productor de vinos de hecho sus numerosos valles vitícolas tienen denominación de origen controlado para los vinos que allí se producen la región sur es la menos poblada pero tiene quizás los paisajes australes más espectaculares del mundo aquí se encuentran los grandes parques nacionales de chile con lagos glaciares ríos y bosques porque hay tantos terremotos en chile chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta durante el año 2020 el centro sismológico nacional de la universidad de chile reportó siete mil ochocientos siete mil güey bueno para uno que está acostumbrado ustedes están acostumbrados y eso y eso no 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 queda dudar que están acostumbrados pero todavía hay gente que me dice que a pesar de que pues hay muchos no te terminas de acostumbrar la mamá siete mil güey y aquí con todo respeto pero sientes uno al año uno al año no y eso está difícil ya estamos en septiembre y son fechas difíciles son fechas difíciles aquí en México pero si te digo bueno es que tampoco bueno donde nosotros vivimos o sea no si si hay no se perciben no más que estás en un punto muy alto sí pero no o sea donde nosotros vivimos pero por ejemplo en ciudades como Oaxaca en la Ciudad de México vuelos zonas costeras a lo mejor este pero aquí no o sea donde vivimos no 226 sismos con magnitudes de entre 2.5 y 7.0 en la escala de Richter chile tiene el récord del terremoto más potente registrado hablamos del gran terremoto de Valdivia ocurrido el domingo 2 de mayo de 1960 este terremoto tuvo una magnitud de 9.5 destruyó ciudades enteras provocó un tsunami que arrasó pueblos costeros y durante este evento se reportó el hundimiento o levantamiento de la superficie así ocurrieron cambios drásticos en el paisaje con nuevos relieves en el territorio y alteración en la línea de costas los terremotos han acompañado desde siempre la historia de este territorio la antigua cultura indígena mapuche por ejemplo consideraba que los terremotos eran una expresión del desequilibrio cósmico que se corregía con ritos para sus dioses los terremotos han marcado la historia contemporánea de Chile han determinado su paisaje urbano arrasado su herencia arquitectónica colonial y han obligado a las autoridades a implementar normativas estrictas en la construcción de nuevos edificios pero ¿por qué Chile es tan propenso a sufrir grandes terremotos? bajo el territorio chileno se encuentran varias placas tectónicas que convergen a una velocidad mucho mayor que otras placas en el mundo además Chile forma parte del llamado cinturón de fuego del pacífico una zona altamente sísmica que alberga la mayoría de los supervolcanes del planeta hace 600 millones de años en el planeta existe un solo continente que conocemos como Pangea hace 300 millones de años este gran territorio mundial se fragmentó en dos grandes subcontinentes la Horacia y Gondwana el territorio que hoy es Chile pertenecía a este último bloque continental hace unos 135 millones de años las masas continentales empezaron a moverse y eventualmente formarse como las conocemos ahora a finales de la era mesozoica hace unos 65 millones de años se comenzó a formar la cordillera de los Andes por la convergencia de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana las placas tectónicas son como fragmentos de un rompecabezas distribuidos en todo el planeta estas placas se ubican en la litósfera es decir, la capa ubicada debajo de la corteza continental y la corteza oceánica en el planeta existen 14 grandes placas tectónicas y otras 43 placas menores Chile se ubica sobre la placa sudamericana frente a las costas chilenas hay otras tres placas la placa de Nazca, la placa antártica y la placa escotia las placas tectónicas están en constante movimiento deslizándose, chocando o provocando otro fenómeno llamado subducción la subducción ocurre cuando una placa se sumerge por debajo de otra esto sucede con la placa de Nazca que avanza hacia Chile y se introduce por debajo de la placa continental sudamericana el proceso provoca una enorme tensión se acumula energía y tarde o temprano se genera lo que conocemos como sismo pero en el caso de la región austral chilena la sismicidad está asociada también al proceso de deslizamiento horizontal de las placas sudamericana y escotia que causa la falla Fagnano-Magallanes la cual cruza la isla grande de Tierra del Fuego por eso en Chile se presentan distintos tipos de sismicidad sumado a lo anterior en la zona montañosa compartida por Chile y Argentina inicia el cinturón de fuego del Pacífico este cinturón tiene un conjunto de fronteras de placas tectónicas que dio origen a un corredor volcánico que sube por toda la costa sudamericana atraviesa Centroamérica avanza por el Pacífico Mexicano hasta llegar a Norteamérica y cruzar hacia el mar de Bering ahora si estamos chutándonos todo lo que no estudiamos no lo estamos chutándonos pero interesante ¿no? interesante como es que se producen los temblores los terremotos este como está compuesta Chile este la verdad me parece bastante interesante interesante muy interesante muy preciso lo que está diciendo ahora si que toda la información no es bueno saberlo no sé bueno estoy aprendiendo mucho con este video por eso ni siquiera había puesto pausa estoy aprendiendo muchísimo al otro lado del Pacífico desciende por Japón Filipinas Indonesia Malasia Brunei Papúa Nueva Guinea y llega hasta Nueva Zelanda el cinturón de fuego se extiende por más de 40 mil kilómetros a su paso se cuentan 452 volcanes y algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta como la fosa del Japón la fosa de las Marianas y la fosa de Perú-Chile el cinturón de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta por eso los territorios que se encuentran a su paso tienen una intensa actividad sísmica por eso Chile es uno de los países más propensos a sufrir grandes terremotos su convergencia entre varias placas tectónicas es la principal condición natural del territorio chileno y ha dado lugar a sus paisajes espectaculares pero también a un largo historial de desgracias tragedias y destrucción de ciudades pueblos y de su patrimonio histórico el terremoto más potente que ha registrado la humanidad en Chile ocurren terremotos y megaterremotos estos últimos ocurren con una frecuencia promedio de uno cada 50 años los más recientes ocurrieron en 1960 cuando se alcanzó una magnitud de 9.5 y en 2010 con una magnitud de 8.8 estos datos son parte de una investigación realizada en 2018 por el departamento de geofísica de la universidad de Chile la investigación señala que la gran diferencia entre los terremotos y los megaterremotos como Valdivia en 1960 o Maule en 2010 es que los megaterremotos son tan grandes que rompen toda la zona de contacto mientras que los terremotos menores a 8.0 rompen solo una parte de la zona esto tiene una implicación directa en el alcance de los tsunamis los megaterremotos tienen una gran extensión longitudinal norte-sur por lo cual generan enormes tsunamis regionales el Centro Sismológico Nacional de Chile reporta un promedio de entre 7.000 y 8.000 sismos por año mientras que en 2019 se registraron 7.733 sismos en 2020 se reportaron 7.826 la inmensa mayoría de estos movimientos telúricos son imperceptibles para la población sin embargo Chile tiene un largo historial de terremotos y megaterremotos que han dejado ciudades enteras en ruinas el primer terremoto registrado en este territorio ocurrió el 8 de febrero de 1579 Concepción una ciudad costera al sur de Chile fue una de las más afectadas el terremoto y un posterior tsunami dejaron la ciudad prácticamente arrasada es que apenas estás recuperando pues del terremoto o del temblor y tienes que o sea tienes que todavía lidiar con que venga un tsunami se dice que fue el primer terremoto que experimentaron los españoles en territorio chileno el maremoto se adentró en la ciudad con olas de hasta 4 metros los habitantes huyeron hacia los cerros cercanos dos siglos después en 1751 ocurrió otro gran terremoto en Concepción la ciudad volvió a quedar devastada por el sismo y las inundaciones posteriores como consecuencia las autoridades reubicaron la ciudad trasladando a sus habitantes al valle de la Mocha donde se asienta Concepción actualmente en el siglo XIX hubo dos terremotos que afectaron gran parte de Chile el primero ocurrió en noviembre de 1822 y se sintió desde Concepción en el sur hasta Antofagasta en el norte alcanzó los 8.5 grados de magnitud y trajo marejadas que destruyeron los puertos de Quintero y Valparaíso el segundo ocurrió el 20 de febrero de 1835 en Concepción y tal cago bueno Concepción le ha tocado pero si le han dado duro y tupido pero mire estaba viendo el video y un montón de reflexiones un montón de aprendizaje o sea como a pesar de todo lo que se ha sufrido en Chile con este viéndolo desde el punto de vista este de la naturaleza todo lo que ha aguantado este de una forma filosófica o sea y sigue en pie cabrón y sigue en pie y sigue en pie y sigue en pie y sigue levantando y se sigue levantando y viene el putazo y todos juntos para levantarse y siguen y siguen bueno como ocurrió en el pasado el movimiento sísmico y el tsunami siguiente arrasaron ambas ciudades y muchas otras poblaciones del centro y sur del país este suceso fue presenciado por Charles Darwin quien se encontraba en la ciudad de Valdivia como parte de la expedición del HSM Beagle en su obra Observaciones Geológicas en América del Sur Darwin aprovechó su experiencia para hablar de los cambios geológicos en el siglo XX el recuento de terremotos catastróficos incluye el de Valparaíso en 1906 con una magnitud de 8.2 el terremoto de Talca de magnitud 7.9 ocurrido en 1928 el terremoto de diciembre de 1950 en las cercanías de la ciudad de Calama tuvo una magnitud de 8.0 todos estos desastres propiciaron la creación de legislaciones como la ley general sobre construcciones y urbanización de 1935 también la creación de instituciones como la corporación de fomento de reconstrucción encargada de dirigir las labores de reconstrucción tras diferentes sismos pero ningún antecedente preparó a la población chilena para el mega terremoto de Valdivia ocurrido el domingo 22 de mayo del año 1960 considerado como el terremoto más potente registrado en la historia este sismo alcanzó una magnitud de 9.5 y afectó gran parte del sur y centro del país los efectos del sismo llegaron al otro lado del mundo un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura recorrió todo el océano pacífico hasta llegar a las costas de california japón hawai filipinas y nueva zelanda Valdivia ciudad costera al sur de chile tuvo la mayor destrucción prácticamente toda la ciudad quedó en ruinas además el río calle calle que atraviesa la ciudad se desbordó e inundó todo el centro urbano el sismo liberó una energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki se estima que el eje terrestre se movió 3 centímetros otras comparaciones señalan que la energía liberada por el megaterremoto fue similar al 22% de la energía liberada por todos los sismos ocurridos entre 1906 y 2005 durante todo un siglo se estima que por causa de este sismo murieron más de 2.000 personas entre atrapados por escombros y arrastrados por las corrientes del tsunami cuyos cuerpos nunca fueron recuperados otras 2 millones de personas se quedaron sin hogar este megaterremoto cambió la geografía chilena mientras grandes porciones de tierra se hundieron otras se levantaron varios metros sobre su nivel anterior por ejemplo Valdivia se hundió 2.7 metros lo mismo sucedió en otras comunas costeras como Mauyín y Chiloé en cambio en la isla Guafo el terreno se alzó 4 metros mientras que como es como trabaja la naturaleza como trabaja Pachamama mientras un parte se hundió se levantó eso habla de la o sea te lo tratas de imaginar pero eso habla de la magnitud de estos terremotos la fuerza que tiene de la fuerza en la isla Guamblín se elevó 5.6 metros como consecuencia del megaterremoto algunos ríos cambiaron su cauce hubo llanuras que se convirtieron en humedales lo que atrajo plantas y especies de aves que no se veían en esas regiones el cambio de tipo de suelo causó la pérdida de miles de hectáreas de campo agrícola y de pastoreo el 27 de febrero de 2010 se produjo el segundo terremoto más catastrófico en la historia de Chile alcanzó una magnitud de 8.8 la zona de ruptura se extendió a lo largo del contacto entre las placas sudamericana y Nazca el movimiento duró 4 minutos y fue percibido incluso en ciudades tan lejanas como Buenos Aires 4 minutos cabrón imagínate este 4 minutos no que horrible China y Sao Paulo Brasil se contabilizaron 525 muertos 500 mil viviendas destruidas y un total de 2 millones de personas damnificadas de acuerdo con la NASA la violencia del terremoto produjo un cambio en la rotación del planeta en 1,26 microsegundos y también inclinó el eje terrestre unos 8 centímetros Chile contra los terremotos en los últimos años Chile ha legislado e implementado distintos programas para reducir los efectos destructores de los terremotos estos programas se basan en dos pilares educación ciudadana y vigilancia del cumplimiento de las normas de construcción ambas vertientes explican por qué los más recientes sismos han tenido impactos menores en muertes y daños a la infraestructura urbana en comparación con sismos de hace unas décadas al igual que Japón Nueva Zelanda o México Chile ha aplicado distintas normativas y soluciones de ingeniería para construir edificios que eviten tragedias mayores además los expertos insisten en la educación cívica para que los ciudadanos sepan cómo actuar en situaciones de emergencia la clave de construcción señalan expertos está en la aplicación de estructuras de hormigón armado y acero materiales lo suficientemente flexibles y resistentes que permiten que una construcción se pueda mover y balancear sin derrumbarse por un terremoto los paneles de hormigón armado con acero hacen que la energía de un sismo se disipe así se mantiene la resistencia los disipadores sísmicos evitan que el movimiento se transmita a la estructura central del edificio y la energía es más bien absorbida las normas NH 433 y NH 2369 obligan a las constructoras chilenas a cumplir con ciertas normativas técnicas que regulan el diseño y la que importantísimo es eso la verdad que hayan regulado legislado estas normas para las construcciones y pues bueno que se rijan con ciertas reglas es importantísimo porque obviamente hacer este un país sísmico que han desarrollado que es Chile con las construcciones nuevas que tengan que implementen todas estas estas reglas estas formas de construir este bueno se aprende se aprende desafortunadamente luego se tiene que aprender a la mala a la mala tiene que aprender a la mala pero pero eso ahora ha evitado que que los daños sean menores que los daños sean menores y que se y que se cumpla a rajatarlo porque luego por ejemplo tristemente vamos a tener que poner de ejemplo en ciertas partes de México sobre todo en las ciudades de México luego eso se lo pasan por el arco del triunfo lo pasan por el arco del triunfo y luego pues por donde pasan las tragedias si bien es cierto que hay muchos edificios con estas normativas y todo eso hay muchos que se lo pasan por el triunfo desafortunadamente la corrupción por ahorrarse en materiales y todo eso construcción de edificios urbanos e industriales la fórmula para la construcción de edificios resistentes se calcula tomando en cuenta tres elementos las características de los materiales de la estructura el tipo de suelo y la zona sísmica en que se encuentra la edificación la normativa chilena establece tres tipos de daños que las construcciones pueden tener ante un terremoto uno daños moderados la construcción debe estar preparada para moverse y regresar a su posición original sin daños de ninguna consideración dos daños fuertes los edificios pueden sufrir pequeñas fisuras y deformaciones tras el sismo tres daños severos aunque la construcción haya presentado daños estructurales de consideración no colapsa durante el sismo y se salvan las vidas de los residentes la región ubicada en las proximidades a la cordillera se considera una zona de bajo riesgo en tanto que las áreas más cercanas a la costa cuentan con el peor tipo de suelo para la resistencia sísmica tengo una duda y me surge la duda porque yo lo vi una vez que de los temblores de los terremotos una construcción llega a ser muy dañada si bien es cierto sufre daños se vuelve a reparar esos daños o se deja tal cual como es o se tumba el edificio o que se hace porque lo digo porque acá desafortunadamente yo en la ciudad de méxico vivía en un lugar donde en el 85 sufrió muchos daños los edificios ni el edificio se estaba hundiendo y ahí sigue el edificio no se ha tirado no se ha hecho nada ahí sigue el edificio o sea ya no ya no habita si bien es cierto ya no habita gente o habita muy pocas familias ahí sigue el edificio no se le ha hecho nada más está clausurado Ricardo Herrera académico del departamento de ingeniería civil de la universidad de chile asegura que la normativa del país obliga a desarrollar estructuras mucho más resistentes que en otros países en chile se cumplen las reglas de construcción tenemos además una ley que señala que los diseños de cierta altura tienen que ser revisados por un equipo independiente que verifica que se esté cumpliendo con la norma nadie construye sin un respaldo de este tipo asegura el académico otra clave importante es la educación ciudadana aunque un sismo inevitablemente provocará sustos y crisis nerviosas en algunas personas la ciudadanía sabe cómo actuar la población está consciente de que no puede usar elevadores durante un sismo sabe qué lugares dentro de una casa son los más seguros y están informados sobre las zonas de seguridad donde deben buscar refugio ante el riesgo de un maremoto tras el gran terremoto de 2010 las autoridades reforzaron sus programas de simulacros en las zonas costeras de chile la institucionalidad alrededor de los terremotos es otra de las lecciones aprendidas por el gobierno chileno después del año 2010 hasta antes de este terremoto solo existía el servicio sismológico nacional una entidad que depende de la universidad de chile donde trabajan 14 personas tras el terremoto del año 2010 el gobierno creó el centro sismológico nacional con un presupuesto mayor donde se cuentan más de 50 profesionales encargados de monitorear el territorio nacional hasta antes de 2010 se documentaban o detectaban un promedio de 4.000 terremotos por año ahora se logran documentar alrededor de 8.000 sismos anuales una mayor información sobre el comportamiento del territorio si bien los terremotos no pueden predecirse los científicos han encontrado en la superficie terrestre indicios que preceden a los grandes terremotos el doctor Marcos Moreno Switt académico del departamento de geofísica de la universidad de concepción publicó junto a otros autores un artículo en la revista nature en el cual postulan que meses previos a los terremotos de chile 2010 y capón 2011 se produjeron oscilaciones de la superficie terrestre en extensiones de unos mil kilómetros en cada país tras ello se generó el desacople de las placas tectónicas que provocó ambos sismos en palabras del doctor Marcos Moreno esto significa que gracias a los datos satelitales hoy podemos identificar con gran precisión como se deforma la superficie de la tierra antes de grandes terremotos y esto permite establecer los cambios que pueden estar relacionados a los procesos que desencadenan los terremotos sabiendo la historia sísmica de la zona uno puede estimar la acumulación de energía e identificar zonas donde podría haber un terremoto en el futuro ahora con gps podemos tener un monitoreo continuo en el tiempo y recopilar pequeños cambios y con eso ver las señales previas declaró la experiencia con los terremotos ha dejado en chile importantes lecciones para reducir su impacto las normativas de construcción para el diseño de edificios sólidos y seguros además de educación ciudadana han sido claves para la relación de la sociedad chilena con su entorno y la naturaleza de su territorio una vez más estos avances y las recientes investigaciones demuestran el valor de la ciencia para mejorar la vida prevenir tragedias y protegernos ante los riesgos que implica la naturaleza esperamos que este video te haya sido útil si tienes algo que agregar pues ahí está amigas y amigos la verdad bastante interesante el video aprendí un montón digo obviamente lo vamos a volver a ver o lo voy a volver a ver porque pues es mucha información es mucha información la que llega este pero me parece interesante de una manera filosófica como lo decía como lo que ha resistido Chile ¿desde cuándo? o sea desde siempre mejor dicho desde siempre y que sigan avanzando es impresionante me parece impresionante este como a pesar de los madrazos que les han dado la naturaleza o y hablando de otras situaciones ahorita nos enfocamos en la naturaleza los madrazos que que les han acomodado y siguen y siguen y siguen o sea se derrumban o se caen y se vuelven a levantar y ahí van y ahí van y ahí van como maquinita este enhorabuena porque tienen una educación la sociedad en cuanto a los temblores terremotos envidiable también unas construcciones envidiables sigan así que sigan así este cumpliendo las leyes este son son el ejemplo de diferentes de varios países de muchos países en ese tema y en otros temas son son un ejemplo este y pues bueno como lo comentamos tristemente pues inevitable tragedias pasaron tragedias y pero esas tragedias las vieron como fortaleza y se ve se ven los los resultados se ven los resultados que toda esa historia todas esas tragedias todo eso que que pasaron que padecieron lo 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 tomaron para para hacer mejores para hacer las cosas mucho mejor y se ve reflejado y se ve reflejado espero les haya gustado esta reacción la verdad bueno a mi me encantó la verdad no estoy fascinado y sorprendido me quedo sin palabras porque todo lo que han pasado y se han levantado todos juntos porque es muy importante muy importante levantarse todos juntos ayudarse de la mano y es sorprendente la verdad si como sociedad bueno como sociedad se unieron se han unido y se han levantado espero les haya gustado esta reacción no se les olvide como siempre decirnos en la caja de comentarios a que otra cosa quiere que reaccionemos les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima